Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches o muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan el día de hoy. Mi nombre es Ferry Rodríguez y me complace servirles como su anfitriona el día de hoy para un episodio más del programa Pregunte al Experto. Pregunte al Experto es un programa de comunidad y herencia cultural, una organización sin fines de lucro, donde le brindamos información sobre salud física y mental, invitando a expertos. Pues bueno, en esta ocasión me complace presentar a nuestra panelista, la terapeuta Noemí Lagaspi. Noemí es una terapeuta originaria del estado de Zacatecas y tiene una larga trayectoria profesional al servicio de la comunidad latina en el estado de Oregon. Actualmente, Noemí forma parte de la mesa directiva del Distrito Escolar de Woodburn. Además, ejerce como terapeuta de familia y de parejas. Noemí nos compartirá consejos muy prácticos para lograr nuestro mejor potencial en las áreas de la salud física y mental. Así que, pues bueno, durante esta presentación les invito a que nos escriban sus preguntas y todos esos comentarios aquí en este chat o a través de nuestra página en Facebook. Al finalizar la presentación, abriremos un espacio donde nuestra panelista responderá muy atentamente a cada una de sus dudas y preguntas. Así que, pues bueno, cabe recordarles a todos ustedes, a toda nuestra audiencia, que la finalidad de esta conferencia es exclusivamente educativa e informativa. Así que, para que entiendan que esto no está diseñado para reemplazar la asesoría médica profesional, si tienen dudas al respecto, que no les podamos resolver por este medio, por favor, consulten a su médico y no duden en hacerlo. Y, pues bueno, sin más preámbulo, bienvenida Noemí, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y experiencia y es un gusto que nos acompañes. Quiero comenzar con una pregunta, Noemí, para ti, que pues abre este tema que nos vienes a presentar en tu ponencia y esta pregunta es, ¿por qué es tan importante establecer hábitos saludables? Sí, gracias. La importancia de tener hábitos saludables en el enfoque hoy es de niños y familias y aunque niños no tal vez quieran rutina, tener una rutina conectados a hábitos que practicamos todos los días nos ayuda en muchos aspectos de la vida. Si sean nuestras relaciones, si sea emocionalmente, psicológicamente o salud física, eso nos afecta a toda la persona. Sí, pues bueno, nosotros vamos a tener durante esta ponencia, esta ponencia, muchísima información que nos va a ayudar a aterrizar más todas estas ideas y bueno, Noemí, muchísimas gracias. Cuando estés lista, por favor, compártenos en la pantalla para dar inicio a esta ponencia. Ok, so parece que todos pueden ver mi pantalla. So hoy nos vamos a enfocar en los hábitos para un cuerpo y mente y alma saludable. Voy a hablar sobre el desarrollo del cerebro un poco porque pienso que es importante entender cómo funciona el cerebro, cómo se desarrolla de infancia durante la adolescencia y hasta cuándo termina de desarrollar el cerebro. Porque eso sí impacta la reacción y cómo reaccionan niños. Y luego voy a hablar sobre lo que yo miro como profesional en las maneras que he trabajado con familias y personas individuales. Unas cuatro cosas muy importantes que son como pilares para salud mental y eso es la comida, dormir, el movimiento y cómo mantener o manejar estrés y comportamientos positivos y a veces también unos negativos. Entonces, cuando podemos entender el cerebro, podemos influir el cerebro. So hace muchos años se pensaba que el cerebro no podía, no era flexible, que no podía cambiar. Pero a través de muchos estudios y la esencia sabemos que el cerebro se puede, podemos cambiar. Eso quiere decir en este ejemplo los hábitos. Aunque tal vez no practiquemos buenos hábitos, podemos decidir hacer cambios en nuestra vida para aprender nuevos hábitos y hábitos positivos. También hay un principio que es que es que es úsalo o lo pierdes, que especialmente en niños que si enseñamos o no usamos ciertas partes, se pueden perder esas conexiones que hacemos en el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el cerebro de un bebé hasta la adolescencia? Sería de 0 a 18 años. Entonces, hay muchos cambios que pasan en este tiempo de bebés, de niños y de los que están en la adolescencia. Y aquí tenemos el cerebro y cada parte del cerebro tiene un enfoque y en lo que nos vamos a enfocar hoy es lo de enfrente, lo que es amarillo. Y aquí se enfoca en cómo hacer decisiones y en qué etapa se hacen las decisiones. Y aquí enseguida, no sé si puedo mover esto. Miramos aquí las edades de 5, la adolescencia a 20 años y cómo madura el cerebro. Entonces, miramos aquí que en los últimos 20 años se ha observado cómo va madurando el cerebro. Solo más, a ver, no puedo ver los colores aquí. Solo más verde quiere decir es más maduro y lo azul quiere decir más maduro también. Entonces, si miramos aquí, el cerebro no se madura hasta como los 20 años. Pero en realidad el cerebro se madura a los 28 años. Entonces, mucho tiempo. Cuando miramos aquí de 5 años a como 12 años y la adolescencia, hay muchas partes del cerebro que se están madurando. Especialmente si miramos aquí el cerebro en color amarillo, el óvulo frontal, es cómo tomar decisiones, cómo controlar la emoción y también resolver problemas. Entonces, si es padre y tiene hijos, digamos, uno en la secundaria, o de 12, 13 años, que tal vez le tiene que decir muchas veces, y no recoge tu cuarto, haz sus responsabilidades de todos los días. Y uno piensa, bueno, ¿por qué se le olvida? ¿Por qué no lo hace? Es porque está necio, no quiere obedecer. Pero cuando podemos entender el cerebro en la etapa de su hijo, o sea, si su hijo tiene 13 años, miramos aquí que la parte frontal de tomar decisiones, de resolver problemas, necesita un poco de ayuda. Entonces, ¿cómo podemos ayudarle al hijo para que pueda recordar que tiene tarea o que tiene que terminar sus responsabilidades? Entonces, un ejemplo puede ser, tal vez, de notarlos en una hoja y tenerlos en un lugar donde él los pueda ver. Y en vez de tener conflictos sobre por qué no haces lo que tienes que hacer, es simplemente mira la hoja y seguir mirando qué está en esa lista. Esa lista son tus responsabilidades. Igual, no podemos hablarle a un hijo de la secundaria como un niño de 7 años. Si miramos aquí, el cerebro obviamente está muy inmaduro y tenemos que encontrar diferentes maneras de cómo hablarles. Tal vez de tener más paciencia y darles más oportunidades para que ellos aprendan cómo, por ejemplo, terminar una responsabilidad o su tarea. Igual, un poco de nuevo, la importancia de esa parte frontal córtex es el autodisciplina, la terminación de la tarea y de controlar emociones. A veces cuando mira a un adolescente que tal vez un día se levanta en buen humor y cinco minutos después muy enojado. No solamente son los hormones, pero también esa parte del cerebro se está desarrollando. Y es más, cómo podemos responder cuando nuestros hijos reaccionen en la manera que reaccionan. Los niños quieren una conexión cercana con los padres, aunque tal vez por observar los niños dicen, no, no te quiero aquí, salte de mi cuarto, no quiero ciertas cosas. Aunque observando miramos que no nos quieren cerca, en realidad sí nos quieren cercas y sí quieren una conexión. Es importante reconocer que la conexión entre las emociones y el comportamiento, porque cuando vemos que los hijos, por ejemplo, dicen, no quiero que estés aquí o no, muévete, hazte a un lado. Están demostrando, están demostrando que tal vez están enojados, están molestos. Sobre conocer qué es esa emoción que uno mira y qué es el comportamiento conectado a eso. Y la otra parte es tener esperanza. Si eres un papá que sientes, bueno, no sé qué hacer, no sé, siento que he hecho todo lo que puedo, que el cerebro es como un músculo y mejora con la práctica. So, aunque hoy, tal vez en esta presentación puedes escoger una cosa que dices, voy a hacer algo diferente y si tú lo practicas, estás, uno, demostrando a tu hijo que, que uno con práctica lo estás modelando y a la misma vez tú también estás mejorando con práctica. La otra cosa que es muy importante para niños, no importa la edad, es estas cuatro cosas de mirar, sentirse protegido, calmado y seguro. De mirar es más que nomás de observar, así lo miro, aquí está sentado, es de que el niño se sienta, mi mamá o mi papá realmente me miran. Me miran en que ellos tal vez no entienden, pero sienten o saben que estoy enojado, estoy molesta, estoy triste. Protegido es, me siento como seguro, segura en este espacio, si sea en la escuela o si sea en casa. Y no es en lo físico, es en lo emocional y lo psicológico. Lo calmado es cómo, como papás, ayudamos y enseñamos a nuestros hijos calmarse. Cuando, por ejemplo, tiene un niño de siete años y tal vez se avienta al piso llorando porque está enojado, pregúntese, ¿cómo reaccionas? Reaccionas con, ¿qué es el problema? ¿Qué te pasa? ¿Le voy a dar una consecuencia? O, te bajas a su nivel, lo miras y le dices, sí, miro que estás enojado. Lo veo. Cuando estés listo para hablar, aquí voy a estar. O, ¿qué es lo que necesitas ahorita? Hay una diferencia en cómo reaccionamos. Reaccionamos para alterar más o reaccionamos para poder calmar. Y se mira eso muy, muy cierto porque el hijo tal vez está enojado y molesto y luego se va a sentir y se va a ver como un bajo. De like, ¿qué no se siente tan intenso esas emociones? Y de seguro, cuando mamá y papá reaccionan, ¿me siento seguro? Tal vez mamá va a quebrar algo, tal vez mamá grita, tal vez, you know, hay golpes. Eso es, ¿se siente el hijo o el hija seguro en ese espacio? En cualquier situación, por ejemplo, si sea en la escuela, a veces hay niños que tienen problemas de comportamiento. Y siempre pregunto, si en una de esas cuatro cosas hay un desbalance, ¿qué quiere decir? Tal vez el niño no se siente mirado o no se siente seguro. Hay una razón por cuál y lo que está pasando. Y cuando podemos figurar una de esas cuatro cosas, podemos ayudar al niño sentirse más seguro en la escuela. Y así también como papás es, a veces, yo como mamá también a veces uno se altera, ¿no? Con emociones. ¿Qué hacer? A veces uno ha tenido un día muy estresado, muy pesado y a veces reaccionamos. Y aquí estos 90 segundos quiere decir que la ciencia ha demostrado en los estudios que cuando sentimos emociones, esas emociones duran 90 segundos, entran y salen de nuestro cuerpo. Pero nosotros somos que detenemos esa emoción y a veces esa emoción se queda con nosotros todo el día, unos días o unas horas. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar a nuestros hijos cuando nosotros estamos reaccionando con unas emociones intensas? Tal vez de ir y respirar o tal vez salir de ese espacio y luego regresar. Pero si sabemos que, ok, 90 segundos, estoy enojada, ¿voy a estar enojada en siete minutos? Tal vez no. ¿Siete horas? No. Y esos 90 segundos se pasan rápido y luego podemos conectarnos con nuestros hijos. Y luego esa frase de seguros y prueba de bebés. Bueno, eso se escucha más para infantes cuando se protege todo, ¿verdad? Cuando el niño empieza a caminar o a abrir cosas. Y muchos, tal vez, papás quieren hacer así durante la adolescencia con nuestros hijos. De hacer todo por ellos. Pero saber especialmente durante la adolescencia que es un tiempo de enseñanza. Es un tiempo de enseñar y tal vez de hacer muchas errores. Tal vez de no hacer cosas bien, pero de saber que les estamos enseñando a nuestros hijos cómo hacer cosas bien para que cuando ellos salgan de nuestra casa o ellos empiecen su vida como en la etapa de adulto. Ellos ya practicaron abajo de nuestra protección en nuestro hogar y les enseñamos cómo reaccionar de maneras saludables. Y porque cuando hay papás que hacen todo por sus hijos, cuando tengan 25, 28 años, ¿qué creen? Que van a reaccionar igual. Los adultos que tenían 15 años y que los papás hacían todo por ellos. La expectativa va a ser igual cuando sean adultos. Y luego lo importante que como papás podemos hacer es participar en un estilo de vida saludable. Y lo enseguida, esto es como los pilares, en mi opinión, como profesional y trabajando con familias y niños todos estos años. Es las mismas cosas que miro seguido. Que cuando hay de unas de estas cosas que están aquí, donde hay un desbalance, tal vez, por ejemplo, no durmiendo bien, podemos ver problemas. Y esta es una manera de prevenir para, en el futuro, tal vez, si hay ansiedad o depresión o otras preocupaciones más graves de salud mental. Porque en muchos casos y en todos los casos, con todas personas, siempre hay una de esas cosas que tal vez no están practicando en una manera saludable. Entonces, enseguida voy a hablar sobre dormir. El dormir es muy importante. En estos días, es muy poco los adultos y los niños que miro y escucho que duermen lo suficiente para su edad. De niños de 0 a 5 años, por lo normal, duermen como 12 horas. De 6 a 11, a veces a 12, igual, como de 10 a 12 horas. Y de la adolescencia, lo mínimo, como 9 horas a 11 horas. Entonces, es mucho tiempo de dormir, pero si miramos hoy en la vida que vivimos, esto no está pasando. Miro niños de 7 años durmiendo a las 12 de la noche, a 2 de la mañana. Si los niños están en una etapa donde es bueno dormir y dormir 12 horas, quiere decir, para que se levante a las 6 o 7 de la tarde, es importante dormirse temprano como a las 7 o 8 de la noche. Y hay veces que no va a ser posible, la vida pasa, hay responsabilidades, pero por eso es importante tener una rutina, una rutina que se practica todos los días. Si sea tal vez un baño para los niños, después de baño cepillarse los dientes, leer un libro, cantar una canción y luego a dormir. Ese es un ejemplo de una rutina. Y por ejemplo, tal vez si quieres que tu niño se duerma a las 8, lo empiezas a las 7. Y entonces el niño va a aprender esa rutina. Y cuando se te olvide o se te olvide leer el libro o si se te olvide cantar, tu niño te va a decir, ah, ¿y la qué vamos a cantar hoy? ¿Y qué libro vamos a leer hoy? Porque cuando practicamos algo se convierte a un hábito y los niños, como dije, ellos, aunque no quieren, es muy importante esa rutina para ellos. Y también si tu hijo se está levantando por la mañana y se siente cansado, ese es un señal que tu niño necesita más horas para dormir. Porque si no puede dormir bien y se levanta cansado, va a ser muy difícil estar enfocado y despierto durante el día para poder obtener toda la información que está aprendiendo en la escuela. Y la otra cosa que puede afectar el dormir es, por ejemplo, adolescentes o adultos que toman café, refrescos o bebidas energéticas. Todo eso afecta el cuerpo. Igual, algo que quiero comentar sobre las drogas es, cuando yo crecía, estudiantes usaban drogas en la prepa, en la high school. Ahora estamos viendo que estudiantes en la secundaria, a la edad de 11 años, ya están abusando drogas. Todo esto afecta no nomás el cerebro, pero también en cómo duerme, el ciclo de dormir. Y otra cosa sobre el dormir es importante, si es posible, porque a veces se comparte el cuarto o el espacio de dormir, de solamente usar ese espacio para dormir. A veces hacemos la tarea o trabajo o usamos la pantalla en la cama, pero cuando aprendemos que la cama o el espacio de dormir es solamente para dormir, el cuerpo de nuevo aprende que ese espacio es para dormir. Si se le hace difícil dormir o si uno se levanta por la noche, a veces nos quedamos en la cama, pero es bueno levantarte, ir a otro cuarto o otro espacio y tal vez tomar agua o leer un libro y luego regresar a tu espacio de dormir. Enseguida, la nutrición, comer una comida balanceada es clave. A veces es como un carro solo camina con gasolina, ¿verdad? Para nosotros, esa gasolina es comida para nuestro cuerpo. De preguntar, ¿qué estamos en mi casa? ¿Qué comemos por la mañana? ¿Qué comemos como snack? ¿Qué comemos para lonche y para cenar? Es importante saber, por ejemplo, si a veces tenemos niños, especialmente cuando están creciendo un poco más y están comiendo y siempre tienen hambre, de preguntar, ¿están comiendo suficiente? Y si no, ¿qué podemos cambiar en la dieta? Sabemos que necesitamos proteína. La proteína está en comidas de, por ejemplo, animal como carne y también leche y quesos. Esos son unos ejemplos, frijoles. Cuando podemos comer un poco más de eso, eso es lo que nos llena más. Y luego también tenemos que comer verduras y algo, por ejemplo, arroz, que es tal vez común en, bueno, soy mexicana, con los mexicanos, entonces de tener una variedad, pero saber exactamente qué estamos comiendo, qué le estamos poniendo a nuestro cuerpo, qué estamos enseñando a nuestros hijos, a qué es importante comer. Porque a veces nuestros hijos quieren, ¿qué? Dulces, chips, takis, todo eso tal vez es, no, en balance a veces es bueno tener eso, pero no, eso no es nutritivo al cuerpo. Y luego enseguida, el movimiento físico, el ejercicio. Hay muchos beneficios positivos del movimiento físico, pero en mi profesión, en trabajando con personas que tal vez han vivido eventos difíciles o trauma, sabemos a través de la esencia y mucha evidencia de eso, que el trauma y eventos o memorias que tenemos se quedan estancados en nuestro cuerpo cuando no hemos procesado esos eventos o esas memorias o más esas emociones. Por ejemplo, a veces hay un chico que algo le pasó y está muy enojado y siempre pregunto, ¿dónde en tu cuerpo lo sientes? Y a veces dicen, bueno, en mi pecho o en mi cabeza. Entonces, el movimiento físico ayuda a mover eso que tenemos en nuestras células, esas memorias, esas emociones, y nos ayuda a como detoxicar de esas emociones. Por eso el movimiento físico es muy importante. Cuando soldados regresan, por ejemplo, de una guerra, por ejemplo, lo primero que les recomiendan es movimiento físico, porque saben que han pasado por unos eventos difíciles y el movimiento físico también ayuda a mandar químicos positivos al cerebro y nos ayuda a mejorar la salud mental y también nos ayuda a enfocar y concentrarnos mejor. Y a veces pensamos, bueno, no hago mucho ejercicio, pero lo básico es caminar, de salir afuera y caminar un tiempo, de salir en familia y caminar o en tu casa hacer algo breve de ejercicio si no es algo que practicas todos los días. Y también es bueno para mejorar la salud del corazón y los pulmones. Y llegando aquí a los comportamientos. Cuando hablo de comportamientos, pueden hacer comportamientos, comportamientos son lo que tal vez uno como papá o mamá mira en nuestros hijos y piensan que son tal vez preocupaciones sobre la situación que está pasando con ellos. Y a veces se pregunto, si hay problemas de dormir, pregunto, ¿hay pantalla en casa? A veces hay pantalla en la sala, el niño tiene su propio teléfono, pantalla de tableta o tal vez el niño se duerme con su pantalla. Y eso es importante saber que aunque es bueno tener acceso a información en estas pantallas, es importante tener un balance en tal vez cuándo usarlo, cuánto tiempo usarlo. Muchos papás dicen, le compré un teléfono a mi hijo. Y pregunto, ok, ¿qué son las reglas? Ah, no tenemos. O, ¿cuántas veces, qué es el límite de usar esa pantalla? Bueno, no lo hemos platicado. Y a veces eso puede causar conflicto porque el hijo puede tener pantalla ya y no hay reglas, no hay un acuerdo de cómo usar esa pantalla. Y luego, si se usa un poco antes de dormir, aunque la persona de cualquier edad se duerma luego, luego. De nuevo, hay muchos estudios que comprueban que aunque uno se duerme, si pusiéramos, si tomáramos como una imagen del cerebro, se va a ver mucha activación. Eso está diciendo que hay mucha estimulación pasando en el cerebro, aunque uno está dormido. Eso quiere decir que el cuerpo no descansa bien cuando uno, you know, paga su pantalla luego, luego, antes de dormir. So, usualmente se recomienda como una hora y media a dos horas de dejar la pantalla antes de dormir. Porque esta luz artificial, que es la luz azul, afecta y estimula el cerebro. Y tener mucho de esto también afecta cómo desarrolla el cerebro, especialmente en niños. Los redes sociales, de nuevo, así como les afecta a los adultos que miramos, por ejemplo, los amigos por Facebook, que todo va bien, que la vida va bien, pero la vida de nosotros no muy bien, nos afecta en lo emocional, ¿no? Bueno, cómo se siente uno, cómo está viviendo uno. So, ahora, si aprendimos un poco, un poquito más temprano sobre cómo se desarrolla el cerebro y que el cerebro no se ha desarrollado en los niños, entonces imagínense cómo le afecta eso a los niños. Que no tengo lo mismo, de comparación. Y sí se ha demostrado que muchos jóvenes y niños sí se comparan, que sí sienten todas estas emociones negativas cuando están en este espacio de redes sociales. Y de nuevo, de ver qué es real, el abuso de drogas. A veces los papás no lo saben. A veces los hijos lo usan en una manera de cómo sobrevivir de lo que están pasando. Tal vez les ayuda psicológicamente, pero siempre hay algo más profundo de por qué se está usando eso. Y también en inglés se dice, I'm bored. So, sintiéndose aburrido. Y esto escucho mucho en mi oficina de niños que dicen, estoy aburrido. De ellos sintiéndose que alguien o uno lo necesita que entretener. Cuando los niños deberían de explorar, de ir afuera, de poder jugar, porque la manera que ellos procesan emociones es a través de juego o de jugar, o tener oportunidad de ser creativos, de usar arte, de andar afuera, pero de criar y que ellos puedan usar su mente durante ese tiempo. Y también el interior y exterior de cómo uno se siente. De enseñar el autocuidado. Por ejemplo, a veces hay estudiantes quienes tal vez reciben buenas calificaciones. Ellos participan en servicio comunitario, son muy activos, pero tal vez adentro están tristes, están enojados, están deprimidos. Y eso a veces no se ve, porque todo lo de afuera se mira como se debe, o normal. Entonces, ¿cómo les podemos enseñar a nuestros hijos cuando nos sentimos tristes, enojados o cualquier emoción de cómo cuidarnos? Y también cuando nos sentimos con esas emociones fuertes, de normalizar que el sentir, la emoción, es normal. Y tal vez pensamos, bueno, lo que hicieron es mal. No estamos hablando de lo que hicieron. Estamos hablando de cómo uno se siente. Yo puedo entender a mi hija, estás enojada y molesta, pero lo que hiciste tal vez no fue bien. Después hablamos de eso, pero miro que estás triste y enojada. Cuando estés lista, podemos hablar. Y cuando todos se calmen, hay que hablar sobre tal vez la consecuencia, la disciplina, qué pasó o qué no pasó, y llegar a un acuerdo de cómo se va a resolver el problema. Entonces, ¿qué pueden hacer los adultos? Sabemos que el cerebro en los niños no está totalmente madura y sabemos que las decisiones no pueden tomar decisiones, especialmente decisiones importantes. Por ejemplo, le pregunta a un niño de 7 años, ¿quieres un teléfono? Le preguntas a uno de 14 años, ¿piensas que necesitas una tableta? Entender que en la etapa que están y qué son decisiones importantes para ellos. Y también hay decisiones que les puedes dar opciones y ellos pueden decidir. Y otra cosa que he visto en muchas familias es sin intención, sin de propósito, los papás critican a sus hijos. Si sea en palabras o si sean en la manera que dicen algo o en la manera de demostrar. Y muchas de las veces no es que el papá, que eso sea la intención, pero eso sí he visto que pasa mucho. Y también, si queremos ciertos hábitos que son importantes para nuestros hijos, es muy importante nosotros mirarnos en el espejo y modelar alimentación saludable. modelar que nos dormimos bien. Si queremos que nuestros hijos no estén en la pantalla, entonces uno como mamá o papá no deben estar en pantalla. Igual con la actividad física. Los niños aprenden de nosotros. nuestros niños son una reflexión de sus papás. Si queremos cambiar ciertas cosas, necesitamos cambiar esas cosas entre nosotros, los adultos. Y también es importante establecer reglas y consecuencias. Muchas veces también he visto que, por ejemplo, el ejemplo de la pantalla o la tableta o el teléfono que se le compra, pero no hay un acuerdo entre los papás y los hijos sobre cómo se va a usar esa tableta. Y tal vez las consecuencias sí hay. Y cuando no hay ningún acuerdo es cuando hay problemas porque el hijo piensa, bueno, tengo teléfono, tengo tableta, la puedo usar cuando quiero, no hay reglas. entonces cuando se le da algo, por ejemplo, algo así, hay que pensar antes qué es el acuerdo con ese teléfono o tableta. Y también de preguntar a sus hijos qué es lo que ellos piensan. Qué es su punto de vista de ellos. Y también estamos modelando que su voz de ellos es importante. tal vez no vamos a estar de acuerdo con lo que ellos dicen, pero le estamos dando la oportunidad de expresarse, de escucharlos y darles esa oportunidad de compartir lo que ellos sienten. Y también como papás es de pensar cómo es que tú te cuidas. cuando tú te estresas después de tu trabajo, después de estar en casa y tal vez hace todo el quehacer, cómo te cuidas. Tal vez lees un libro, ejercicio o cuando te estresas y te molestas, te vas a la cocina a comer. ¿Qué son esos hábitos que tú practicas y cómo puedes cambiarlos por unos hábitos positivos? Porque de nuevo lo que nosotros practicamos, nuestros hijos van a practicar también. Y quería compartir este ejercicio. Hay muchas técnicas en cómo ayudar a personas de todas edades con estrés. Cómo manejar el estrés. Vivimos en una vida aquí en los Estados Unidos donde todo es rápido. A veces ni se puede respirar o a veces ni sabemos cómo estamos respirando. Entonces con niños de todas edades les enseño este ejercicio de respiración porque cuando estamos estresados el sistema nervioso se estresa y cuando se estresa el sistema nervioso afecta cómo respiramos. Por ejemplo, cuando estamos estresados respiramos así no muy profundamente pero cuando practicamos la correcta manera de cómo respirar nuestros hombros están empujados hacia atrás y cuando respiro es más largo porque tengo el espacio aquí abierto puedo respirar más profundo y exhala más. Entonces cuando respiro ese oxígeno se va al cerebro y el cerebro manda eso a las partes de cuerpo que tiene que calmar. Cuando podemos practicar eso por unas cinco o diez veces naturalmente nuestro cuerpo se relaja. Es bueno practicar esto cuando uno no está en un estado estresado porque a veces se nos va a olvidar qué hacer y cómo hacerlo cuando estamos estresados. Si tienen niños pequeños lo puede hacer como un juego o en familia se puede practicar cómo respirar profundo y con el tiempo de nuevo platicamos que el cerebro con práctica aprende y con el tiempo los niños también lo van a practicar solitos si sea en el camino a la escuela si sea cuando ellos estén molestos van a van a practicar. Esta es otra técnica que se puede usar para calmar y mantenerse en el presente. Este se llama el 5 4 3 2 1 y se usan por ejemplo va a notar cinco cosas que puedes ver. Se me hace que tenemos unos minutos vamos a hacer los primeros. dos son los que gusten participar quiero que noten sus pies que están tocando el piso o dónde está eso nota que estás presente que dónde estás si sea en la tierra si en el piso nomás nota dónde estás y nota cómo estás sentado que estés relajado y quiero que notes cinco cosas que puedes ver en el espacio donde estás nomás puedes notar a mira una cortina mira una ventana y nomás nombrar las cosas que miras y después nota cuatro cosas que puedes sentir puede ser tu piel tu cabello tal vez tu ropa tu pierna puede ser que tienes hojas o un libro ahí enseguida y nomás nota la textura y nomás de sentir y luego nota tres cosas que puedes escuchar tal vez me puedes escuchar a mí tal vez puedes escuchar algo en el espacio donde estás y nota dos cosas que puedes oler tal vez es tu piel o tal vez es tu ropa y nota una una cosa positiva sobre ti que es una fuerza so ese fue un ejemplo que lo puedes encontrar en el internet o en youtube si quieres una guía y esa es una técnica que se puede enseñar a niños es para adultos o también practicarlo en familia cuando uno se siente en un estado ansioso o pánico esa es una técnica que se puede usar para tranquilizar y calmar el cuerpo y aquí hay unos recursos esos recursos son libros se pueden encontrar en amazon o en internet de niños a adolescencia sobre el cerebro de 0 a 18 en cómo responder y cómo la importancia de estén presentes como papás con nuestros hijos cómo disciplinar con amor cómo enseñar en y conectarnos con nuestros hijos y enseñarles a identificar emociones especialmente emociones intensas cuando están en la etapa donde ellos no saben qué hacer con ese enojo qué hacer con esa tristeza y bueno aquí estamos al último si tienen preguntas o gustan conectarse conmigo aquí está mi información y bueno esa es mi presentación por hoy gracias por estar aquí atentos y y bueno Ferry si gustas no sé si termino mi powerpoint o pero no te puedo escuchar pues bueno muchísimas gracias noemí tu participación en esta ponencia fue muy importante yo creo que se resolvieron muchas preguntas y pues vamos a ver quiénes nos escribieron aquí en nuestro chat vamos a ver qué tenemos por acá déjame dar esta parte vamos a ver la parte del chat a ver no encuentro aquí preguntitas chicos si quieren aquí escribirnos algo estamos para contestarles sus preguntas y si no también les vamos a pasar el correo de nuestra terapeuta para que se comuniquen directamente con ella y aquí bueno yo tengo aquí una cuestión aquí que a ver tenemos aquí están pidiendo tu mail se los vamos a pasar claro que sí y tengo por aquí Arturo que nos nos escribe de Guanajuato y dice soy Arturo Mojica y me da mucha flojera hacer ejercicio o salir a correr que tengo que hacer nos pregunta que tengo que hacer yo aquí diría a ver si tú estás de acuerdo primero tener una motivación para hacer ejercicio y después no sé tú tú como experta qué nos puedes decir Moini de preguntar de dónde viene esa flojera si hay flojera de hacer ejercicio de por qué siempre hay una razón y con ayuda tal vez de un profesional de llegar a esa raíz del por qué sabemos que todos debemos de caminar no sé si caminar afuera lo mínimo 10 minutos salir afuera obtener sol eso es mejor que nada sí y bueno esta pregunta es muy muy frecuente en muchos adolescentes y no solo adolescentes en adultos también que la flojera luego nos abate porque tú bien mencionaste durante esta durante esta ponencia que importa muchísimo la salud pero también la salud emocional entonces nuestras emociones juegan mucho ese papel y también hacías mención de la importancia de los alimentos yo creo que también esa es una fuente también de motivación y de energía porque a veces tenemos decimos ay es que no puedo pues es que hay que poner atención también en la alimentación o tú que que crees que tenga en cuanto a influencia lo que comemos y también de nuevo de ser como un accesorio y no cómo estás durmiendo porque si no estás durmiendo bien no vas a querer hacer ejercicio si no estás durmiendo bien no vas a querer no vas a tener esa energía ese ánimo de de hacer ese ejercicio de pensar cómo estoy durmiendo cómo estoy comiendo que son comportamientos tal vez positivos que practico y que no porque usualmente hay una de esas cosas que tal vez por ejemplo sea no duermo bien cuando podemos mejorar nuestro dormir nos queremos levantar queremos tenemos esa motivación de hacer ejercicio siempre hay esa razón del por qué de dónde viene esa motivación si sea depresión o ansiedad bueno entonces se necesita un poco más ayuda profesional sí y como mencionaste también en una parte de tu ponencia es que yo aquí estuve tomando notitas pues tú nos mencionaste el crear hábitos yo creo que también esas flojeras y esas fuerzas de voluntades se pueden retomar en una cuestión de formar hábitos porque los hábitos son fuerza de voluntad es levantarme en contra de todo lo que mi cuerpo dice no no quiero estoy perezoso los hábitos nos hacen y tú bien lo mencionaste que esto se se viene creando desde el núcleo familiar entonces creo que tal vez si nosotros como ya adultos no logramos crear hábitos desde la infancia pues siempre estamos a tiempo aunque nuestro cerebro como lo mencionaste deja de madurar a los 28 años si bien si aquí lo pose pero pues empezamos a madurar en otras cuestiones tal vez podemos crear estos hábitos y mejorar nuestra calidad de vida creo yo que es eso también este para aquí nuestro nuestro participante que tenía esa duda es también una de las cosas que creo que podemos mejorar claro y también sabemos que un hábito se forma en 21 días si no nos gusta algo por ejemplo caminar o hacer ejercicio si lo hacemos por 21 días nuestro cuerpo nuestra mente la esencia ha demostrado que se puede convertir a un hábito después esa práctica ayuda mucho en formar esos hábitos pues sí ahí tienen a la voz de la experta Noemi muchísimas gracias y bueno yo doy por concluido este tema el día de hoy muchísimas gracias a todos los que están interesados en tener más información les vamos a estar pasando todo el correo electrónico de nuestra anfitriona y pues gracias por tu atención y tu participación compartiremos entonces con nuestra audiencia tu contenido también van a poder ver nuestra repetición Noemi te agradezco por haber aclarado estas dudas y pues por estar aquí con nosotros muchísimas gracias bueno y a toda la audiencia les recuerdo que nuestras grabaciones están disponibles en la página de Facebook y YouTube también pueden seguirnos desde Instagram como arroba comunidad y herencia cultural en nuestra página web como www.nochecultural.com donde publicamos todos nuestros eventos y pues bueno Pregunte al Experto es presentado por Comunidad y Herencia Cultural con Antonio Huerta en la dirección Jessica Zapata en la coordinación y el apoyo técnico de Alejandro Guzmán y hoy su servidora Feri Rodríguez en la conducción les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y pues los esperamos en la siguiente presentación cuídense mucho y muchas gracias hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!